Pues yo me voy a chingar unas albondiguitas por frío con unas tortillitas que hizo mi mamá ayer. ¿Por qué no torteó ahora, mamá? Yo nomás por una vez al día torteo y con esa ya tan rebuena, así ya. A ver, escápese, mijo, córrate. Váyase como siempre, corre. ¡No, sí se escapó! No, no, yo no voy por él. Yo no voy por él. Ay, no, me estoy congelando. ¡Lucas, vente! ¡Ey, vente! ¡Ricardo, dile que se me mata! ¡Chelo, car! ¡Ay, no, no, no! ¡Está bien frío, está bien frío! Estoy intentando hacer unos bailecitos aquí en la nieve. ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Se me coge la lapa! ¡No, se me coge la lapa! ¡Ay, no! Yo no, no, no. Bueno, a la fregada. Mejor me meto. Dejé calentando el jeep como por 20 minutos para cuando me metiera estuviera en calentito. Y sí, pues sí está bien calentito, pero mire. No tiene gasolina. No tiene gasolina. Entonces me tengo que bajar a echar gasolina y me voy a congelar, güey. Me voy a congelar, güey. Me voy a congelar. Intento número dos. ¿Cómo no se va a poder? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Está de frío. Le vamos a meter la 4x4 para que no se ande resbalando. Y ahora sí. Vámonos. Sin gasolina, pero con 4x4. ¿Cómo de qué no? No velo zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and we'll have a leap. Please don't grind. A ver si cierran todos los gimnasios. Caiga una panita de hielo, de fuego, un yectorito. Yo voy a abrir el gimnasio porque yo soy fitness. No se crean. Es que ella me insistió bien mucho y no supe cómo decirle que no. Ah, o sea, yo. Yo no quiero ir. Yo no iba a venir ahora. No, no te falta mucho. Ven acá. Ok.